Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y ojo, ojo porque la información que les traigo, esta información está de re chupete, quédate conmigo hasta el final porque esta información no la vas a encontrar en cualquier parte y es que tengo noticias directamente dentro de la fuerza armada dentro del ministerio de la defensa que me dice que hubo un show en estos días donde hubo una tensión tan fuerte en el ministerio de la defensa donde a nicolás maduro ni siquiera le prestaron atención en el ministerio de la defensa, o sea el tipo ha caído en popularidad pero mira de una manera tan 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 que si quieres conocer los detalles tienes que quedarte conmigo hasta el final porque es que hay mucho que decir sobre este tema y yo sé que te va a gustar tanto que vas a darle like a este vídeo y lo vas a compartir por todos lados yo creo estoy en mi opinión personal que de un momento a otro se va a dar un golpe de estado producto de los militares del descontento militar porque la información que te voy a soltar ahora si usted supiera los showsazos que hubieron en la oficina en el teatro del ministerio de la defensa hace unos días antes de entrar en materia quiero invitarte que conozcas autodidactamillonarios.com autodidactamillonarios.com es un sitio donde hay más de 40 cursos y este fin de semana van a subirse más ojalá y lleguemos a los 80, a los 100 cursos donde te vas a poder capacitar a ganar cientos o miles de dólares con cursos de 4, 5, 6 semanas que te dan conocimiento sobre áreas específicas y te enseñan a ganar dinero utilizando whatsapp, utilizando estos conocimientos que aprendes que van desde cosas micro a cosas macro como cosas micro como arreglar uñas, como hacer masajes, como hacer masajes faciales como colocar queratina, maquillaje, cocina, gastronomía, panadería colocar pisos en resina epóxica, hacer joyas y bisutería con resina epóxica vender manualidades que ya ese curso viene en camino bueno, muchísimas cosas colocar paneles solares, colocar calentadores de agua con energía solar que son negocios que están dando real esos negocios están dando real la inversión es mínima, se trabaja con el dinero del cliente el cliente paga la mitad y mandan a hacer el trabajo con esa mitad usted compra los componentes y bueno, cuando ya cobra la otra mitad pues usted está cobrándose ahí su mano de obra la de su empleado puedes trabajar desde casa oye, es que hay muchas maneras entonces, quieres aprovechar esta oportunidad visita autodidactamillonarios.com yo tenía que aprovechar este video porque este video la va a romper te aseguro que este video la va a romper ok, ahora si vamos a entrar en materia resulta que hay una información que llegó del Teatro de Operaciones del Ministerio de Defensa en estos días estuvo reunido este personaje y primero contó con la presencia como Nicolás Maduro es el presidente y comandante y jefe de la Fuerza Armada Nacional el tipo apareció este exigiendo la presencia de un general que nadie quiere y ese show trajo consigo que aunque los generales estaban allí presentes la plana mayor y los militares estaban presentes normalmente cuando a él le hablan cuando él habla Nicolás Maduro habla o cuando a él le hablan lo enfocan y le ponen las cámaras y lo siguen y bueno fue tanto que duraron varias horas y tan solo si enfocaron a Nicolás 15, 17 minutos fue mucho o sea al tipo nadie le paró bolas perdónenme las palabras pero así es ok la reunión se dio justo el día después de que Nicolás Maduro había estrenado el parapeto este programa de con Maduro más que ya es el quinto o sexto programa que se inventa tratando de imitar a hablando con el presidente hablando con Chávez el programa que tenía el Sambo de Sabaneta ah bueno ahora se inventó con Maduro más y sacó una morenita por allí que se parece a una de las francotiradoras que tenía por allá el Coqui si la hizo morenita churca por allí están los memes también de esa inteligencia artificial porque como ya no tiene quien le respalde las verdades o las mentiras mejor dicho entonces pues programa inteligencia artificial para que repita las mentiras que le programan ya eso lo venía haciendo con los noticieros que ya lo habíamos denunciado también antes bueno resulta que han habido una serie de memes que tienen que ver con Siri Siri se llama la inteligencia artificial es una moderadora de inteligencia artificial una morenita vuelvo y repito que se parece casi parecida a la churquita que sale con el grupo del Coqui la puesta en escena lo colocó saludando de pie vestido de traje tratando de mostrarse confiado seguro desenfadado procurando aligerar al personaje adusto registrado por las cámaras desde que explotó la crisis con Tarek El-Eisami el día martes llegaron al ministerio de la defensa lo recibió la media marcha regular interpretada por la banda de guerra del batallón de Caracas Maduro salió de cámara y se fue hacia el salón del batallón Simón Bolívar entre tanto la imagen se congeló en un vitral del libertador le quitaron a él lo seguían del principio hasta el final no ahora en esta ocasión se enfocaron en la imagen del vitral del libertador la agenda establecía hablar de los de las bricomiles de las brigadas creadas para abordar los problemas sociales en las infraestructuras y mantenimientos de las áreas de salud en las escuelas pero hay duda razonable de que esa lista de tareas del día fuese una coartada para llegar a un encuentro un encuentro extra donde Maduro quería imponer allí la presencia de otra persona cuando Maduro llegó al salón parecía humilitar más utilizando la chaquetica esa verde oliva con un simbolito ahí bien raro el mismo corte del traje la misma barriga de siempre el mismo chaleco antibalas de siempre la atención estaba ahora puesta en el personaje que caminaba junto a él y es un personaje que nadie quería ver en el ministerio de la defensa es un personaje que mucha gente odia dentro del ministerio de la defensa y me refiero específicamente al director del SEBIN al general gustavo gonzález lópez según el protocolo este personaje no debería asistir a esa reunión ya que era una reunión del estado mayor superior ampliado de comandantes de redi y de sodi de las fuerzas armadas el jefe del SEBIN no cabía ahí muchos generales estaban arrechos literalmente por la presencia de gustavo gonzález lópez recuerde que gustavo gonzález lópez es el que asume el SEBIN después de que se da lo del 30 de abril cuando este cristófer figuera había planificado con vladimir padrino lópez y con michael moreno tumbar a maduro el 30 de abril para entregarle el poder a leopoldo lópez y a hua guaidó en aquel entonces una vez se va cristófer figuera gustavo gonzález lópez fue nombrado y fue colocado allí al frente del SEBIN porque como gonzález lópez tenía sus agarronazos con cristófer figuera pues sería el momento oportuno para que el uno se cobrara con otro y cristófer figuera a pesar de que saltó la talanquera y se fue hacia el lado de la oposición cristófer figuera sigue siendo escuchen se lo digo porque yo conozco calificaciones el número uno que se graduó de la academia militar de venezuela con mil puntos número uno se llama general marcos pere y menes y el número dos que se graduó de número uno con mil puntos número uno de la promoción se llama general cristófer figuera manuel cristófer figuera ok para que lo sepan entonces que pasa que este personaje pues todavía tiene ciertos queridos y amigos y personas que lo aprecian dentro de la vida militar porque cristófer figuera yo que lo conozco personalmente es una persona de una entereza una persona seria una persona que vuelvo y repito yo lo conozco desde hace muchos años desde el año 90 91 tuve la oportunidad de trabajar con él y para él en un momento que no voy a detallar pero este vuelvo y repito lo aprecio y y a pesar de que fue chavista como persona con la calidad humana lo aprecio y puedo decir que fue una persona hasta donde lo conocí correcta ok si robó o no robó ya eso será lo que digan las investigaciones pero para mí es una persona correcta bien entonces que pasa González López aparece allí al ladito de Maduro y la gente no determinó ni a Maduro ni a González López porque al parecer Maduro se lo llevó a la reunión para empoderarlo para revestirlo de autoridad es más Gustavo López habló en aquella reunión algo que no tenía permitido por la ley por la el carácter formal de la reunión esa reunión no tenía nada que ver con el SEBIN ahí solamente iban a hablar los comandantes del REDI y los comandantes de la SODI de la Fuerza Armada Nacional la gente del SEBIN no es parte de la Fuerza Armada Nacional entonces Gustavo González López es el mismo que había sido expulsado del ADICIV con anterioridad porque andaba de alzado si Maduro mismo lo había expulsado lo había sacado de ese grupo de inteligencia hasta que se da el 30 de abril cuando Cristófer Figuera se va del país porque alguien le dice váyase porque Padrino no va a salir con nada Padrino quería gobernar dos años más el titán del norte dijo que no iban a intervenir a Venezuela los militares no salieron Michael Moreno pide 100 mil millones de dólares para dar el decreto soltar el decreto en contra de Maduro Vladimir pidió dos años quedarse en la presidencia él como presidente el titán dijo que no Guaidó a última hora dijo que tampoco quería intervención Brasil estaba listo Chile estaba listo Argentina estaba listo perdón Brasil Argentina Colombia estaba listo para entrar eso fue el 30 de abril el titán recibe información de Guaidó de que dice no no vamos a hacerlo no vamos a hacer ninguna intervención militar vamos a hacerlo vía electoral síganos apoyando con plata pero no queremos derramamiento de sangre no queremos daños colaterales no queremos nada de eso vamos a salir de Maduro por la vía electoral Cristófer lo que más lo que más le molesta a los militares es que en esta llegada del martes pasado de este martes de Maduro al teatro de operaciones del ministerio de la defensa es que llega González López el personaje que ha tenido la responsabilidad de arrestar a más de 80 personas entre civiles y militares por el caso de PDV Sacripto y es este mismo González López que obliga a que Tarek le Isami renuncie o sí o sí porque si no iban a haber consecuencias González López se ha crecido con un poder tremendo que le ha dado Nicolás esto tiene a los militares a rechos la cercanía con Tarek el sentirse traicionado afectado inicialmente a Nicolás Maduro pero ahora quiere ver sangre ya se sabe que es un hombre peligroso es un hombre calculador que escucha con atención los costos de los distintos asesores que le dicen que es lo que tienen que pagar para que pueda permanecer en el poder Nicolás Maduro se está recomponiendo tratando de apagar los fuegos que lo amenazan la situación dentro de las Fuerzas Armadas es un tema que no se resuelve al contrario es un hueco que ha ido creciendo lo que explica que el rostro de Maduro estuviera tenso durante toda la reunión solo la presencia de González López tenía más que ver con el miedo que enfrentan decenas de hombres que lo hicieron a un lado oficiales que realmente no quieren a González López se sintieron aludidos allí en la reunión su equipo de inteligencia detectó que la gran mayoría de los oficiales presentes en esa reunión en tareas decisivas reportaban o actuaban directamente en sociedad con Tarek Leysami eran socios de Tarek Leysami y según esos informes el ministro de la defensa Vladimir Padrino López también es sospechoso de haber actuado contra Maduro así como Iván Hernández Dalla director de la DG Sim pero por los momentos lo que si se tiene claro es que Nicolás Maduro no va a tocar a ninguno de los dos tocar a uno de los dos podría ser contraproducente por su parte su rival directo de Maduro Diosdado Cabello acecha mientras está haciendo el trabajo de crearle paranoia él es el que le habla al oído a Nicolás comienza el acto y las tomas sobre el rostro de González López no lo favorecen González López comienza a hablar asustado al ver la mirada sin pestañear de los generales que no lo quieren presente en ese lugar González López sudó a mares usó un pañuelo sin cesar sobre el rostro como si estuviera limpiando a una olla que está sudando mira para todos lados su espalda no llegó nunca a tocar la silla con miedo a que muy cerca pudiera quemarlo el enemigo o sea ustedes miran el show de verdad de lo que pasó allí en esa reunión y usted observa la tensión era capaz que usted hacía algo y se sentía en el ambiente había un gran nerviosismo la mirada de odio de la mayoría de los oficiales que desprecian a González López encarnan al verdugo que los estaba visitando que los quiere cazar que ha acusado a alguno de ellos que a otros ha agobiado con interrogatorios humillantes en la presentación del evento quedó la voz de Padrino López quien tampoco se veía cómodo con la presencia de González López tuvo que saludar de forma protocolar y dejar claro que González López era tan solo un invitado y aclarar que González López no formaba parte ni que iba a formar parte del Estado Mayor es gracioso ustedes ven eso y ustedes wow ustedes se jactan de eso González López seguía sudando frío miraba la cara de las personas mientras Vladimir aclaraba y decía les aclaro que el general González López nos visita hoy por petición del presidente comandante jefe de la Fuerza Armada Nicolás Maduro Moro porque es jefe del Cebil tal pero les aclaro que él no es un miembro del Estado Mayor está aquí en calidad de invitado la mirada de odio de un lado a otro métanse en la película imagínense el escenario González López sudando frío la transmisión en voz de una animadora de carne y hueso que interrumpió la intervención de Padrino López la expresión del director del Cebil contrarresta la cara de póker del resto de la asistencia que estaba vestida de verde vuelve la transmisión a la intervención confusa el ministerio de la defensa en el minuto 14 Padrino recurrió a frases huecas como compromiso la batalla la dignidad de nuestro pueblo la cohesión de la patria y esa tarea como hormiguita paso a paso decisión tras decisión acción tras acción y se refiere con enredo a la guerra a mi comandante nos toca a nosotros porque más allá de los fuegos artificiales que se ven en el conflicto del país de la R y de la U esto pasa más allá de ello y definitivamente una vez que ese conflicto concluya vamos a ver un mundo dividido en dos partes los que tienen el petróleo y los que no y cuando vemos ese escenario nosotros que somos un país con las mayores reservas internacionales vemos una coyuntura y una oportunidad Padrino López parece decir en pocas palabras mirando a Maduro unos segundos no me votes de pana no me vayas a votar no me quites el cargo te voy a decir una cosa hasta ahí llegó la transmisión Maduro no fue enfocado durante las palabras de su ministro de la defensa como siempre tan solo transcurrieron unos 17 minutos que lo tocaron y 17 minutos lo volvieron a tocar la tensión que había dentro de la fuerza armada era algo impresionante y vuelvo y les me atrevo a asegurarles les digo que la cosa está tan densa tan tensa tan cortante que me atrevo a asegurarles que antes de que lleguen las elecciones presidenciales aquí va a haber un golpe de estado no lo digo ni como profeta ni como divino ni como nada por el estilo lo digo porque los escenarios que se vieron las caras que se vieron en ese día lo que se pudo palpar en el ambiente la presencia de estos generales la presencia de de González López la imposición de Maduro de que González López hablara cuando él no tenía por qué hablar porque se salía del marco protocolar la excusa de Vladimir tratando de explicarle a sus compañeros generales miren no confundan la cosa él viene porque el presidente lo quiere así pero no se preocupen que no va a formar parte de la plana mayor o sea es que son tantas cosas que tú te metes eso y dices wow algo está pasando aquí de repente si va a salir un general con tres de repente yo estoy casi seguro que hay un general moviéndose no sé si sea para movernos hacia el chavismo o para sacar a Diosdado o para sacar a toda esta gente no sé pero yo estoy seguro que algo se está moviendo en la plana militar espero no equivocarme mi mayor anhelo es que haya un algo que haya un accionar que nos traiga libertad ¿no crees tú? bien déjame tu opinión en la cara de comentarios de verdad este para mí es uno de los mejores vuelvo y repito de las mejores noticias que yo te puedo dar algo está ocurriendo y yo creo que algo va a pasar espero no equivocarme soy un ser humano me puedo equivocar pero vuelvo y repito lo que yo vi lo que yo palpé allí en el escenario del teatro de operaciones es algo tremendo bueno me despido ahora sí recuerda visitar autodidactamillonarios.com si deseas para ti para tu hijo para tu hija para tu yerno para el que está desempleado enseñarle unas herramientas un curso para que pueda ganar mucho dinero desde casa para que monten el negocio familiar que quieren aprovecha esta semana hay descuentos especiales del 50 60 y 70 dependiendo del curso aprovechalo visita autodidactamillonarios.com enlace en la descripción hasta la próxima dedito arriba para antes para allá para antes para antes para antes de la próxima la próxima es la próxima la próxima Gracias por ver el video.